y vamos a responder preguntas. Dice Romani. Ebro, Jack de la Magdalena se ha finalizado un top five welter. ¿Por qué dices que Jack Tack lo merece más? Porque Jack de la Magdalena va a estar mucho tiempo fuera. Yo no estoy hablando. Ahora nadie está contando con Jack de la Magdalena. Me cuentan que sufrió dos operaciones después de la pelea contra Gilbert Bones y que no va a regresar por lo menos en ocho meses. Jack de la Magdalena hizo todo lo posible por estar peleando en Australia. ¿Tú no crees que no quería pelear en Australia delante de su gente? Pero Jack de la Magdalena posiblemente no pelea hasta el próximo año. Posiblemente hasta el próximo año. No sé. Tú tienes que jugar con la realidad. Ebro, hoy pelea el mexicano Marco Verde por la medalla de oro en el boxeo. Si ganas sería un hito, ya que México lleva tiempo sin ganar una medalla de oro en los Olímpicos. Qué bueno, qué bueno. Y vi una pelea de un Taiwandoca mexicano. Qué buena pelea de la de Taiwandoca. Le ganó un japonés que lo dejó noqueado. Un pateo bellísimo. México siempre ha tenido buen Taiwando. Muy buen Taiwando. Y nada, ojalá. He visto los mensajes que le mandó Canelo. He visto los mensajes que le mandó Chávez a Marco. Así que, hombre, que gane. Luisao. Ebro, ¿crees que la pelea de Ilia contra Holloway será una pelea de combinaciones largas? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. No son hombres de uno o dos golpes. Yo creo que ambos, cuando ven la oportunidad, descargan varias combinaciones. Yo creo que sí. El romano. Ebro, puñal en el pecho. Dominic Cruz, Prime contra Sean O'Malley. Wow. Mira, todavía estamos viendo el Prime de O'Malley. Todavía. Yo me voy a ir con Dominic Cruz por la historia hecha. Pero O'Malley es un trabajo todavía en transición, en crecimiento, en desarrollo. Dominic fue un gran campeón. O'Malley tiene una defensa. Vamos a ver cómo le va contra Merat. Después vamos a ver cómo le va contra Umar. Ya con tres defensas la cosa es diferente. Y te diría, óyeme, este es el tipo. Agner Ávila. Ebro Aspinall declaró que Islam le ganaría a Khabib. Por fin, este debate de Khabib Prime contra Islam Prime. Es que ese es un debate casi... ¿Qué decirte, mi querido hermano? Agner, ¿qué decirte? Me voy a ir con... con Islam. Creo que el nivel de lucha es similar, pero Islam tiene mejor boxeo. Oh, sin duda mejor boxeo. Víctor, pórtate bien, Víctor. Ebro, tiempo atrás te he dicho que ver la oficina en la esfera desde casa sería especial. Y tú has dicho que no. No es lo mismo. Por muy bueno que sea, tú sabes que no es lo mismo, Víctor. No es lo mismo. Andrew, Ebro, ¿crees que se pueda triunfar en el judo si comienzas a entrenar? Sí, es tarde. A ver, para los deportes de combate es bastante tarde. Pero todo depende de la dedicación, todo depende del esfuerzo que ponga, depende de varias cosas, pero creo que sí. Si lo pones en el corazón, lo puedes hacer. Diego, Ebro, puñal en el pecho. Anthony Johnson contra Poitán Pereira. o Poitán Pereira. Anthony Johnson, tremendo peleador, pero Poitán tiene esa cosa, la pegada de Poitán lo solventa todo, absolutamente todo. Alex Abundes. Ebro, toma nota, Shakhtar le roba el cinturón a Belal. Y luego tenemos un peleón por el título Shakhtar contra Guzmán. Ojalá que pase eso. Ojalá no. Eso es una buena, una buena, un buen horizonte. Guzmán va a pelear contra alguien. Contra quién? No sé. Yo creo que Guzmán tiene que pelear contra alguien nuevo, por ejemplo, como Ian Gary Machado. si Guzmán le gana a Ian, vuelve a estar en la pintura sin duda alguna. Ebro, puñal en el pecho. Si se da el Gerbonta contra Shakhtar, ¿quién gana? Yo pienso que Gerbonta no encuentra a Shakhtar. Bueno, vamos a suponer que pase eso. Vamos a suponer que pase eso. Si Shakhtar hace la misma pelea que hizo contra De Los Santos, evitando a Gerbonta, más nunca va a pelear en nada importante. No va a haber un promotor en esta tierra que le pague un peso a Shakhtar para correr, esconderse, tocar y moverse. Al final, la gente paga por un espectáculo. Eso es algo, por ejemplo, que mi querido Guillermo Ribondiado nunca entendió. Ha tenido dos peleas horribles, Shakhtar. Las ganó, pero horrible. Cuando la gente en tu propio pueblo, en tu propia casa, se levanta y se va, estás en problema. Vamos a suponer que él y Shakhtar pelean con Gerbonta. Gerbonta le va buscando, buscando, buscando y el otro se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Bueno, tiene que boxearlo en reversa muy bien y montarse a ponerle en patines. Pero si la pelea es eso, los jueces le van a dar la victoria a Gerbonta por agresividad. Cuando la pelea es así, generalmente los jueces premian al hombre que buscó la pelea, no al que estuvo sacándole el cuerpo. Entonces, ese es el gran problema de Shakhtar. Es tremendo peleador, una habilidad tremenda, pero papi, hay que arriesgar, hay que arriesgar, si no, no vamos a ningún lado. Y Shakhtar siempre está en la cuerda floja. En la cuerda floja. No ha firmado con nadie todavía. Vamos a ver qué pasa. César Andukia. Maestro, gran abrazo. Si Adesaña pierde, se retira. Teniendo en cuenta, yo creo que se retira. Yo no siento que Adesaña se va a quedar para ser un gatekeeper o para, no sé, no es como Max Holloway. no es como Tony Ferguson. Si él pierde y sobre todo si pierde feo, si lo noquea, él se va a ir. Olvídate que se va a ir. Soltex. Maestro, dicen que la pelea estirar de la esfera no está anunciada todavía. ¿Qué? No, 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 no. Sí está anunciada. En la esfera. Claro. O Mali, Balich, Billy, es oficial y Valentina Alexa oficial. No, 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 no. Si es oficial. Martín, vienes allá, yo sé, yo prometo, pero ya está bueno ya. Hazme preguntas de deporte. No me hables de Víctor Villordo y Víctor también. Está bueno ya. Háganme preguntas de deporte. No se fajen de ustedes. ¿Ok? Bueno. Olvídalo. Roberto, Titán, desde Puerto Rico, te lo digo, Berlanga es un meme. Aquí todos dicen que gana Canelo con una mano amarrada en la espalda. eso es lo que me dicen mis hermanos boricua. Eso es lo que me dicen mis hermanos boricua. Germán. ¿Por qué no obligaste a López por un cinco héroes de los cubanos que le tira? No, ni le tiro ni le doy. Ni le tiro ni le doy, Germán. Sencillamente me da igual. Me da igual. Yo le reconozco a mi Jain López su gloria olímpica. Yo no digo que es una basura. No, 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 no. Yo se lo reconozco. Es un atleta de primera, probablemente el mejor olímpico de todos los tiempos. Probablemente. Pero me da igual un tipo que defiende a capa y espada el régimen por el cual estoy aquí porque yo no quería irme de Cuba. Yo no quería irme de Cuba. Yo quería hacer mi vida en Cuba. Yo no me veía como un inmigrante pero a mí me obligaron a irme. Me obligaron. Mi padre estuvo preso varios años por culpa del régimen aquel. Y a mí me negaron muchas cosas por culpa del régimen aquel. Y un tipo que lo primero que hace es felicitar a los castros y dedicarle la medalla a los castros pues para mí desde el punto de vista humano, humano no tiene valor alguno. Yo le reconozco sus méritos pero hasta ahí. Hasta ahí. Cuba ha tenido la peor olimpiada de su historia. La peor olimpiada porque cada vez ese régimen no puede sostener como todo en Cuba es el Estado como en todo Cuba depende del Estado porque es un Estado totalitario en el momento en que Rusia lo daba todo porque Cuba no producía nada salvo azúcar y hoy ni siquiera eso. Cuba utilizaba gran parte de los recursos de la Unión Soviética para mantener un sistema deportivo de primer mundo. Eso lo reconozco. Cuando se cayó la Unión Soviética aquello se vino a pedazos. entonces yo digo que Mijain López es la última gran cosa que tiene Cuba como deporte. El béisbol es un desastre. El voleibol que era lo mejor que había es un desastre. El baloncesto no existe. Las pesas no existen. O sea ¿qué queda? Mijain felicidades y punto. dice Kakrush Ebro ¿crees que Boatán podría pelear en la UFC en la UFC 307 y contra quién? Yo creo que podría ser Blackowish o incluso una revancha contra Hill solo para no sé ¿tú quieres ver una pelea contra Blackowish? No sé no estoy no me no me otra pelea contra Yamahal Hill tal vez por ahí pudieran decir que Yamahal no estaba del todo recuperado de que el hecho de que tocó a Herdín lo distrajo no sé no sé men es interesante eso Tiburcio Ebro saludos de Quito que tan creíble se ve la pelea de Aspinall y Pereira men todo es posible todo es posible creíble o no esta es una empresa que no siempre no siempre eh hace las cosas en meritocracia es la verdad Ebro puñal en el pecho Crocote o Poatán fíjate que Crocote Crocote tuvo sus mejores momentos fuera de UFC ya en la UFC Crocote no fue el mismo pero aquellas otras peleas aquellas patadas aquellas rodillas de de Crocote que eran inhumanas quizás el Crocote fuera de UFC lo hubiera ganado a Poatán quizás el que yo vi en UFC creo que Poatán se lo comía Kevin Gómez maestro gancho de de Hashbulá a la costilla es en suavecito Francis engano Prime contra Tom Aspinall ahora es muy fácil hablar de Tom Aspinall porque está en el bombo y que se yo 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 me quiero quedar que difícil está esto que difícil es difícil porque si tú recuerdas la primera pelea de Stipe contra engano Stipe lo boxeó muy bonito lo boxeó lo boxeó lo boxeó y le ganó pero después vino el knockout de Francis engano quiero pensar que con la rapidez que tiene Tom Aspinall es muy rápido muy rápido muy rápido lo que hizo contra Paglovich y después lo que hizo contra Curtis creo que esa rapidez puede traerle muchos problemas a engano creo que pudiera ganar Tom Aspinall GG ¿Ever no crees que en vez de Oliveira vaya Chandler contra Sarukian por el interino? es probable es probable ese es otro tema que yo quería hablar con ustedes porque lo que tengo entendido lo que me han dicho es que están esperando nada más lo que dice el médico de la mano de después a ver después del sábado Islan dijo que después del sábado el evento que hubo iban a darle 10 días él tiene la mano con un cast él tiene la mano con una protección porque tiene un ligamento destrozado dañado 10 días después es decir yo creo que eso va a ser el lunes o martes que viene el médico le va a revisar la mano y que ahí van a determinar si él podía seguir peleando o no podía seguir peleando si ellos determinan que con reposo y con medicamentos él puede pelear yo creo que va a pelear en diciembre o noviembre pero si el médico dice mira ese ligamento hay que operarlo para recuperarlo pues yo creo que él va a estar fuera un buen tiempo y ahí sí harían el título interino vamos a ver vamos a ver qué pasaría pero si el médico dice que él va a estar tiempo fuera entonces un interino sería posible se habla de Chandler se habla de Gage y se habla de Pudrier es lo que se habla pero todo depende de lo que determine el médico en el caso de la mano de Islam Makache ok bueno señores yo quiero ahora que que ya está aquí en la UFC Alexander Dupour y esta es una entrevista un poquito vieja que yo le hice a Alexander antes de que su hermano peleara con Josh Emmett pero creo quiero que la escuchen y y la miren porque pronto lo vamos a ver de Ilia primero que todo Alex vienes de una victoria en mayo háblanos un poquito de esta reciente victoria de tu carrera y cómo te estás sintiendo hoy día en tu carrera como peleador pues súper bien mira agradecido con Dios por la victoria por todo el trabajo que hicimos y nada esto sigue ¿no? esto es el comienzo y bueno cuéntanos cuál es tu plano hoy día 5 y 1 cierto dentro de tu carrera cuál es el siguiente paso para ti es como siempre digo ¿no? yo no soy ningún adivino no sé lo que el futuro nos depara pero definitivamente a corto plazo es estar preparado para lo que viene sí ¿qué es lo que te hace parecido a tu hermano y diferente a tu hermano? es lo que yo creo que compartimos el mismo apellido la misma sangre somos hermanos tenemos el mismo objetivo y lo que me hace ser diferente soy rubio y tengo otros claves ahora Alex vienes de vienes del Cáucaso el Cáucaso es una tierra de guerreros literalmente para los que conocen y evidentemente tenemos dos hermanos que son dos guerreros ¿sientes tú esa llama esa calentura de tener esa sangre georgiana que es una tierra de guerreros desde hace miles de años grande grandísima pregunta la verdad que me siento súper orgulloso de representar mi país me siento orgulloso y la sangre chía así que así que nada georgia definitivamente es un país grande tenemos una historia súper súper larga súper emocionante súper fuerte y nada súper orgulloso de representar georgia y de ser georgia ahora España España ha crecido mucho en las artes marciales mixtas en los últimos tiempos y tú hermano son exponentes de ese crecimiento ¿cómo tú ves el momento que vive España en las artes marciales mixtas con ustedes y con otros peleadores? España definitivamente como digo siempre también es una tierra de grandes guerreros y tengo la esperanza de que el deporte nos pare de crecer y tengo la esperanza de que un día España va a estar en los tops y tendremos muchos peleadores y oye me imagino que la meta es unirte a tu hermano y entrar a UFC definitivamente ese es mi objetivo por ahora entrar dentro de la liga y representar las dos banderas todo por georgia y por España ¿qué tan lejos te ves de ese objetivo? yo no me veo muy lejos es simplemente estar en el momento y en la situación adecuada y estoy preparado para lo que venga ¿cuánto ha sido la influencia de tu hermano en tu carrera? ¿cuánto te ha exigido competitivamente de tu hermano hacer mejor cada día? el hecho de que el hecho de que Gili y yo compartamos este deporte me exige digamos que es mi rival no es mi principal rival mi hermano no es dentro de la liga también así que nada me exige ser mucho mejor luchador y persona día a día Alexander ¿y cómo es crecer dos hermanos se peleaban de niños ustedes tú le dabas a él él te daba a ti ¿quién ganaba esas peleas de niños? porque dos peleadores a este nivel normalmente no hermanos no se encuentran no es algo común por mucho que pueda parecer normal para ustedes dos ¿cómo era esa infancia? ¿cómo fue esa infancia? ¿cómo se peleaban ustedes? ¿quién ganaba? ¿quién tenía que desapartar tu mamá, tu papá? ¿quién era el que salía ganando de los tocurias? no sé depende depende de quién quería ganar ¿no? es como que dependían de las ganas ganábamos los dos y perdíamos los dos a veces uno a veces el otro no sabría que decirte los dos lo más importante es que el hecho de que fuéramos rivales desde pequeños nos ha hecho crecer nos ha hecho crecer y nos ha traído hasta aquí al día de hoy ¿no? nosotros luchábamos siempre para ser el mejor el uno que el otro así que nada el hecho de que seamos hermanos nos ha traído hasta aquí ¿cómo ves? toda esa competitividad que tenemos ¿cómo ves la pelea del sábado para tu hermano contra Joe Schemes? ¿cómo te imaginas la pelea? yo la predicción bueno me preguntan ¿no? siempre por la predicción en esta pelea mi predicción va a ser primer asalto knockout con la ayuda de Dios y el trabajo todo lo que llevamos esa es mi predicción primer asalto knockout las cosas se pueden complicar como siempre no soy ningún adivino no sé qué es lo que va a ocurrir exactamente pero pero con la ayuda de Dios nos llevaré con la victoria en el primer asalto ¿y tú conquistador? ¿tú tienes la misma seguridad? ¿tú eres así tan seguro de tu calidad de lo que puedes hacer en un octágono de salir de decir voy a ganar en el primer ¿tú eres tan así tan seguro tienes esa seguridad esa confianza cuando te metes en la jaula? mira hay dos cosas que yo llevo siempre dentro de mí cuando entro de la jaula yo siempre hay dos cosas que tengo claro ¿vale? que es el trabajo duro y la fe sé que cuando entro antes de entrar dentro de la jaula me siento invencible precisamente por esas dos razones porque tengo muchísimo trabajo detrás y tengo la fe sé que Dios está conmigo ¿y qué fue lo que tomaron ustedes? ¿qué fue lo que comieron ustedes de muchachos que han salido estos dos guerreros? ¿qué fue lo que le dieron ustedes en España o antes? ¿qué fue lo que ¿cómo se alimentaron ustedes para que salieran estos dos guerreros? yo te daré la receta que es la comida de mi madre ah bueno es una mezcla que es de comidas diurvianas o es comidas diurvianas no se pregúntaselo a mi madre es la comida de mi madre definitivamente muchas gracias muchas cosas buena y suerte gracias Alex muchísimas gracias bueno vamos a ver si la comida de la madre sigue ayudándolos a lograr sus éxitos señores bueno me voy al trabajo tengo que seguir haciendo lo mío los quiero mucho mañana si puedo la UPC de mañana no es tan 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 pero si vale la pena estoy con ustedes al final y hablamos de lo que nos gusta recuerden siempre te dice regálenme un like porque esta es la casita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande muchas bendiciones y se me cuida mucho los quiero mucho ya viene la hora de todo y de negro con lo último del UPC y lo más importante del boxeo el cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer desde el octágono hasta el ring toda la acción con análisis experto y la mejor narración prepárate para escuchar sentir la adrenalina en cada episodio la emoción se avecina entrevistas exclusivas campeones a hablar historias de superación te van a inspirar con Jorge G. guarnando en el mundo del combate cerebro en los deportes el mejor escaparate ya viene la hora de Jorge G. con lo último del UPC y lo más importante del boxeo el cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer te vamos a traer el cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer desde el octágono hasta el ring toda la acción con análisis experto y la mejor narración prepárate para escuchar sentir la adrenalina en cada episodio la emoción se avecina entrevistas exclusivas campeones a hablar historias de superación te van a inspirar con Jorge G. guarnando en el mundo del combate cerebro en los deportes es el mejor escaparate ya viene la hora de Jorge Gero por lo último del UPC y lo más importante del boxeo el cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas las peleas más feroces te vamos a traer y también en la hora de Jorge Gero por lo último del UPC y lo más importante del boxeo el cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer el cerebro el cerebro es el mejor escaparate y lo más importante de Jorge Gero